En este video, amigos, vamos a mezclar a CatNap y a Dog Day en la licuadora gigante, amigos. Vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos a los dos personajes en este mapa del terror. ¿Se acuerdan, chicos? Yo traía aquí a personajes hace muchos años y, obviamente, los metíamos en estas máquinas. Como, por ejemplo, en esta de aplastar. Mira, le damos click y el señor era completamente aplastado. Pero bueno, en este caso solo vamos a utilizar la licuadora, ¿ok? En este video vamos a ver qué sale si los mezclamos. Porque, por ejemplo, aquí tenemos a este señor que lo metemos a la licuadora. Esto es un ejemplo, amigos. Miren, ahí está el señor. ¡Lo metemos a la licuadora! Luego le damos click a esto. ¡Y ahí está, chicos! El señor se está licuando y tenemos que dejar cerrada la licuadora. Aunque creo que también está este botón, ¿no? Se ha buggeado. Vale, ahí está. La licuadora al full. Le echamos un poquito de sal, amigo, y en cinco minutos... ¡Pum! Aquí al lado tenemos lo que sale de la licuadora, chicos. Un señor mucho más rejuvenecido, amigo. Como pueden ver, eso es lo que vamos a hacer con los personajes de Poppy Playtime. Vamos a mezclarlos entonces, chicos. Vamos a meter primero a Catnap y luego a Dog Day. Pero espérate, que el Catnap no quiere entrar, chicos. ¡Que no entra, Brody! ¡Y se ha quedado ahí! Espérate, no... ¡Chicos! ¿Qué pasa con el Catnap? ¿Por qué no quieres entrar al licuador? Chicos, ni siquiera lo puedo sacar ahora de aquí. ¿Qué pasó? Se ha quedado ahí y no quiere entrar en la licuadora, chicos. ¿Cómo hacemos para que entre...? Vale, ahora creo que lo puedo sacar de ahí, ¿o no? No sé qué está pasando, chicos. Vale, tal vez es muy grande, ¿no? El Catnap. Vamos a ir a cambiar escala. Y creo que lo puedo hacer más pequeño. Ahí podría entrar, ¿o no? A ver, chicos. ¡Ahí está! ¡Ha entrado Catnap, amigo, en la licuadora! Y vamos a mezclarlo con este Dog Day. Vamos a ver si Dog Day entra así como está en la licuadora. Yo creo que sí, ¿no? A ver. Creo que tampoco quiere entrar, chicos. A ver. No, hay que hacerlo un poco más pequeño. Pero bueno, aquí tenemos las herramientas, chicos. Espérate, ¿cómo es? Herramientas, cambiar escala. Mira. Vamos a hacer... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Espérate, creo que... Está dentro, ¿no? Está dentro, pero... A ver, no. Espérate. Déjame. Hay que ponerlo bien, hay que ponerlo bien. Ahí está. No, todavía está muy grande. Vale, vale, vale. ¿Ahí más o menos, tal vez? Yo creo que este es el tamaño perfecto, chicos. Ahí lo colocamos. ¡Ya! ¡Están los dos personajes, Catnap y Dog Day! Aunque, espérate, que está el cuerpo del señor. Está el cuerpo del señor todavía. Sí, es cierto. No lo sacamos. Es que no lo puedo agarrar, chicos. No sé qué pasa. No puedo agarrar el cuerpo del señor. Bueno, a ver, pues, ¿qué mezcla va a salir de aquí, chicos? El Catnap, el Dog Day y el señor de ahí dentro. Vamos, amigos. Deja tu like y suscríbete ahora mismo porque esto va a estar muy extraño. Vamos a ver qué mezclas salen en este juego del Poppy Playtime. Vale, vamos a activar la máquina, entonces, chicos. ¿Vamos a activarla sin miedo? Me da miedo, Brody. Vale, ahí está. Vámonos. Ahí está. Empieza a funcionar la máquina. Creo que ha fallecido el Dog Day porque se hizo más grande, chicos. Miren, ahí ha quedado. Pero falta el Catnap. Vamos a ver si con esto más poder... Es que no se mueve. No se mueve, chicos, la otra para licuar. Vale, algo está pasando. Un error en la licuadora. Hay un error. Espérate, ¿qué? Espérate, un error en la licuadora. A ver. ¿Qué pasa con el Catnap? Ay, ¿qué ha pasado? Ay, ay, ay. Ya, ahí está. Ahí está, chicos. Se ha funcionado ahora. Está funcionando los dos cositos de la licuadora. Se ha arreglado la licuadora. Se está licuando Catnap y Dog Day junto al viejísimo señor de ahí, chicos. Se están licuando. Hay que esperar unos cinco minutos para ver qué sucede y qué personaje sale de aquí. Tenemos que esperar, chicos. Por favor, que salga el Catnap mezclado con Dog Day. Es lo que estamos buscando. Es lo que estamos buscando. Vale, vale, vale. Lo vamos a dejar diez segundos más. Yo creo que ya es suficiente, chicos. Vamos a parar la licuadora. La hemos parado, chicos. Quedaron ahí los dos personajes. Bueno, tres con el señor. Y atentos que ya suena. Ya suena este objeto. Que realmente no sé qué es. Pero a ver. Vamos a abrir esto, chicos. ¡Ha salido algo, chicos! Espérate, espérate, espérate. Lo sacamos de aquí. Espérate, que esto se cierra muy rápido. A ver. Abrimos. Ahí está. Ahí está. ¡Qué rayos, chicos! ¡Ha salido un... Esto ha fallado, amigo. Ha fallado porque aquí salió un Dog Day. Pero este sí que es un Dog Day malvado, chicos. No me lo puedo creer. A ver. Quiero ver a este personaje porque está igual tan interesante. Seguro es porque mezclé a estos dos y dejé al señor ahí dentro. Que era uno de estos señores, ¿no? La mezcla entre esos tres me ha dado este Dog Day. Yo creo que es un experimento fallido, ¿no? Este es el primer experimento fallido. Como vemos, el sol está de color rojo, pero está partido por la mitad, chicos. ¿Vieron? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Se pone la música del personaje malévolo de Dog Day. ¡No! Este Dog Day está muy feo, chicos. Déjamelo comparar con el Dog Day normal, chicos. Como pueden ver, este es el Dog Day normal y tiene el solecito completo y todo. Pero este tiene la mitad del sol y está completamente destruido de la cara. No puede ser, chicos. Vamos a dejar a este personaje por acá como un experimento fallido, ¿ok? Lo vamos a colocar aquí. O lo vamos a encerrar más bien aquí, Brody, ¿no? Vamos mejor a encerrarlo. Ay, no, pero es que esta cosa... No sé qué pasa aquí, en esta máquina. Déjamela abro. Vale, ahí puedo abrir la puerta esta. Vale. Lo dejamos encerrado ahí a este Dog Day porque da mucho miedo y a lo mejor me mata y quién sabe qué hace. Vamos a sacar entonces de la licuadora a estos personajes porque esto ha salido muy mal, ¿ok, chicos? Vale, esto ha salido muy mal. Hay que meter a un nuevo Dog Day, a un nuevo Cat Nap. El señor este, no sé cómo lo puedo sacar, ¿eh? O sea, sí con el eliminador. No me deja. ¡No! Eliminé a la licuadora, chicos. Vale, chicos. Ahora sí lo hemos limpiado. Tenemos ahora sí la licuadora al completo como nueva. Y vamos a meter al Cat Nap ahora sin ningún... El señor ese ya no va a estar aquí metido adentro, ¿ok? Vamos a meter entonces Cat Nap y Dog Day. Aquí lo tenemos. Esto va a ser limpio. Sin el tipo ese que estaba metido aquí antes. Vamos a meter entonces al Cat Nap. Es verdad que hay que hacerlo pequeño. Hacemos ambos personajes pequeñísimos, chicos. Muy pequeñísimos para que puedan entrar en la licuadora, ¿ok? Yo creo que en este tamaño está bien. Entonces agarramos al Dog Day, el primer personaje para meterlo en la licuadora. Vamos allá, chicos. No me digas que no entra. Si entra. Vale. Y metemos a Dog Day, chicos. Ahora sí, esta combinación va a salir completamente perfecta, Brodys. Vamos a poner esto. Hay que taparlo. Hay que taparlo bien, chicos. ¿Qué está pasando? Vale. ¿Ahí tapamos bien la licuadora? Ahí está tapada. Espérate, espérate. Esto hay que hacerlo bien, chicos. No puede haber ningún error ahora mismo. Vale. Ahora sí está tapada al 100%, chicos. Perfecto. Bueno, más o menos. Más o menos. No sé por qué no se tapa bien esta cosa. Pero bueno, vamos a activar la licuadora. Aquí, desde aquí. Porque esto es importante, bro. Que sea desde aquí. Ahí está, chicos. Ahí está. Pero le falta catnap. El Dog Day ha fallecido. Y está ahí el cuerpo gigante. Tiene que hacerse el cuerpo gigante también del catnap. Es que esta licuadora está muy antigua, chicos. Esta licuadora no está funcionando como quiere, bro. A esto lo metemos ahí. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Brody? ¿Será que tengo que activar esta...? Ahí está. Ahí está. Vale. Vale. Cerramos. Cerramos. Cerramos la licuadora. Cerramos la licuadora, chicos. No sé por qué ha costado. Pero ahí está. Tenemos al catnap. Y ahora, de manera limpia, completa, catnap y Dog Day licuándose, amigos. Sin ningún otro personaje. Ahora, si solo son ellos dos. Ahora debería aparecer la combinación perfecta de catnap y Dog Day. Yo creo que vamos a detener esto ya, ¿verdad? Vale. Lo detenemos. Ahí está, chicos. Porque ya pudimos crear el nuevo personaje que lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver, chicos. Por favor. Cat Dog Day. Cat Dog... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Otra vez, amigo! ¡Un personaje fallido! Esta vez en versión catnap sin el ojo porque se ha quedado licuado. Y creo que tiene como la nariz de Dog Day o algo así. No sé por qué tiene algo en la nariz, chicos. Y no se observa, no se observa. Tiene la luna de color rojo. Déjame compararlo con el catnap normal. Mira, aquí tenemos el catnap normal. Y tenemos este que tiene la luna de color amarillo. Y aquí tiene la luna de color rojo, brodys. Nuevo personaje creado con la música de tensión de este personaje. Oh, my gosh. ¡Qué miedo, chicos! ¡La música que nos ponen! Música de peligro, chicos. Vamos a meter a este personaje aquí con el otro personaje fallido, chicos. Vamos a meter aquí a todos los personajes fallados. La canción. La canción máxima de tensión, chicos. Aquí hemos puesto a los dos personajes fallidos del Poppy Playtime. Tenemos al Dog Day malévolo y tenemos al catnap malévolo. Yo salgo de aquí. Creo que ya tengo la clave, amigo. Ya sé cómo hacer la mezcla perfecta de catnap y dog day. Puede ser que hay que meter en la licuadora no a un catnap y a un dog day. Hay que meter a dos, chicos. Vamos a sacar este cuerpo, entonces, del catnap. Se va para allá, chicos. Es más, lo podemos tirar en este agujero. ¿Qué hay en este agujero? No sé, chicos. Oh, my gosh. ¡Es un agujero lleno de pinchos! ¡Oh, no! ¡Qué dolor! Vale, vamos a enterrar a dog day. Vamos a hacerle un funeral, chicos. Lo siento, dog day. ¡Ahí se va dog day, pazucas! No, ahí quedaron, chicos. Bueno, vamos a meter a dos catnap, como les digo, y a dos dog day. Y esta vez vamos a ver qué fusión sale de aquí dentro, chicos. Porque aquí no hay nada por ahora. Vamos a ver, entonces, qué personaje sale. Tenemos aquí a los dos dog days y aquí a los dos catnaps. Vamos a hacerlos pequeñísimos, chicos, para que todos puedan entrar. Oye, pero no sé si la licuadora aguante, porque cuando son triturados en la licuadora se ponen muy grandes los personajes. Entonces, no sé qué va a pasar, chicos. A lo mejor si los hago más pequeños, esto pueda funcionar. No sé, chicos. Voy a hacer un poco más pequeños estos personajes. Allá voy, ¿eh? Vamos a meterlos a todos en la licuadora. Un dog day. Esta es la receta, chicos. Esta es la receta. Anótenla. Dos dog days. Ahí está. Ahora sí. Dos dog days. Y dos catnaps en la licuadora. Espérate, espérate. ¿Por qué no vienes, catnap? Vamos, entra a la licuadora. Otro catnap. Ahí está. Pero es que este catnap quiere salir, chicos. A lo mejor está muy grande. Tiene que ser más pequeño. Y además, a ver ahí. ¿Qué está pasando? No entra, chicos. Vale, ahí está. Están todos los personajes. Son dos y dos. Dos catnap y dos dog day. Vamos a cerrar entonces la licuadora. Ahí está. Y empezamos a licuar. Vamos a ver si esto sirve, por favor. Vamos allá, chicos. Se está atorando. Es que esta licuadora... Para que funcione esta licuadora ahora mismo está complicado, ¿eh? Porque son muchos personajes y esto no... A ver. Por favor, por favor. Por favor. Es que no funciona, brodies. ¿Qué está pasando? Vale, es que como están arriba, tengo que activar la otra... Espérate. Creo que hay que activarla de acá, ¿no? Vamos a ver si activamos este botón. Se detiene también, ¿no? Es que este botón es lo mismo. Chicos, la licuadora no funciona. Hay que arreglarla. Pues si me meto yo, a lo mejor me muero, brodies. A ver. Ahí está. Se atoró. A ver, yo creo que hay que meter de a uno en uno, ¿ok? Vamos a sacar a estos dos. No sé por qué ahora no está funcionando la licuadora, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni siquiera con un personaje funciona esta licuadora asquerosa. Vale. No, no funciona. Se detiene, loco. Se detiene. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, al fin. Vale. Creo que había que resetearla. Vamos a meter ahora el otro dog day, chicos. Vamos a ver si esto funciona al activar esto aquí. Vale. Ya está. Tenemos un dog day. Falta el otro. Falta el otro, chicos. Falta el otro dog day. Ahí está. Pero es que no mueren los personajes. Se tienen que hacer papillas, chicos. Si no, no. Esto no sirve. Vale. A ver. Mira. Lo que vamos a hacer, chicos, es que no sé si este can... Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. Los tres. Tres personajes. Pero falta uno. Falta un dog day. Cuidado que se van a salir. Hay que tapar esto, ¿eh? Ahí está, chicos. Creo que ya está funcionando. Ya están todos, ¿no? Ya están todos licuándose, chicos. Los dos dog days. Y los dos. Canda. Espérate. Hay un dog day vivo. Hay un dog day vivo. Pero a lo mejor funciona igual esto. No sé. Espérate. No puedo mover a este dog day. Se sigan licuando. Se sigan licuando. Esto tiene que salir a la perfección, chicos. Solo falta este dog day, por favor. Por favor, dog day. Solo faltas tú, dog day. ¿Y por qué no muere? Vale. No sé. Está dando vueltas, ¿eh? Creo que está dando vueltas el dog day, chicos. Vale, 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 vale. Se está licuando. Se está licuando. Chicos, lo tenemos. ¡Lo tenemos, amigos! Vamos a ver qué sale de estos cuatro personajes. Son dos dog days y dos catnaps. Esperamos unos cuantos segundos. Cinco segundos, chicos. Para ver qué sale de esta creación, compañeros. Este experimento será el bueno. Vamos a verlo. 3, 2 y 1. Detenemos la máquina esta, ¿ok? Ya fue suficiente. Ya fue suficiente. Vamos a ver qué salió de aquí. Vamos a ver qué salió de aquí. Espérate. Salió algo, chicos. Lo sacamos. Lo sacamos. Es no cat o cat dog day. No sé, chicos. Es al fin. A ver, no salió como yo esperaba. Yo quería que saliera como una mitad y otra mitad. Pero a ver, me ha costado, loco. No podemos aquí pedir tanto. Porque, claro, ahora tiene dos cabezas. Es una cabeza del catnap y otra de dog day, chicos. Es el experimento. Casi perfecto. Pero ¿cómo tiene dos patas de catnap y dos de dog day? Y tiene la luna, ¿eh? Tiene la luna y el sol no lo tiene, chicos. El sol de dog day no lo tiene. O sea, sigue ganando aquí catnap, tal vez. No sé. En estos dos personajes, no sé. El cuerpo, ¿quién lo controla más? ¿Si catnap o dog day, chicos? Vale. Hemos sacado bastantes experimentos y para mí este es el correcto, ¿ok? Es más, voy a traer a los otros para que los veamos, chicos. Aquí los tengo a todos, chicos. El primer personaje que sacamos es este dog day, chicos. Que era un dog day fallido, loco. No alcanza ni a ser dog day, pero está como muy endemoniado. Como que no tiene sentimientos, loco. Los experimentos estos no tienen sentimientos, pero se ve que este sí, chicos. Por eso digo que este es un experimento que salió bien, ¿ok? Un experimento exitoso. Porque estos tres fueron las cosas que salieron, loco. Vale. Vamos ahora a hacer pelear a este con los personajes normales, con el catnap y el dog day, para ver si a lo mejor es más poderoso. Porque en teoría yo creo que este personaje, que es una mezcla de los dos, debe ser más poderoso que el mismo catnap y que el mismo dog day. Vamos a dejar a los personajes aquí y vamos a hacer una batalla. A ver si es que no se ponen a pelear con estos señores. Vamos a hacer pelear a este contra este y a este contra este. Catnap versus el experimento de cat dog. No sé cómo decirle, chicos. Pónganlo en los comentarios. ¿Cómo le decimos a este experimento? ¿Cat day o dog nap? No sé. Díganme en los comentarios cuál es el nombre de este personaje. Vamos allá a la guerra. Trato si uno. ¡Pum! ¡Allá vamos! ¿Cuál ganará, chicos? ¿Nuestro super experimento? ¿O el catnap normal? Ay, no, mira, están atacando. No sabía. Se puso a atacar a las personas, brody. ¿Qué? El experimento acabó con todas las personas estas y además con el catnap normal. Al parecer, este personaje es mucho más poderoso de lo que pensábamos. Vamos a ver si de una le ponemos al dog day normal. Vamos a ver quién ganará, chicos. Los hacemos pelear entre dos y uno. ¡A la guerra! Vamos a ver quién es más poderoso. El cat day. ¡Oh, amigo! Pero es que de dos golpecitos lo ha logrado, chicos. Y espérate, ¿qué están haciendo estos otros personajes? ¿Qué está haciendo este dog day, bro? ¿Qué hace aquí metido? ¿Y este para dónde va? A lo mejor va a atacar este monstruo al señor este. Los atacó acá, mira. Anda atacando a todos. Mira, mira, mira. Lo mató. ¿What? Lo tiró lejos, brody. ¿Qué está haciendo este personaje extraño del catnap? ¿Y el dog day dónde está, eh? Creo que el dog day anda por acá. Mira, el dog day acaba de matar a alguien ahí. El dog day anda dando vueltas. Empezó a utilizar la licuadora. ¿Pero qué dices? Este personaje se quedó aquí bugueadísimo. Chicos, tremendo video les traje. Y si quieres ver una tremenda batalla de rap entre catnap y smile cat, aquí lo tienes. Es Sonomaly versus catnap en una batalla de rap. Una canción nueva que sacó de Gobumi la tienes que ver ahora mismo. Aquí te la dejo, crack. No seas malo.